buenos días amigos buenos días cómo están todos espero que muy bien bien en el día de hoy andamos dándoles recorridos por aquí buscando cositas ahora nos trajimos la traela para poder echar de todo un poco hierro viejo y de todo un poco amigos pues miren ahí está un aire un airecito miren que ahí ya lo acaban de sacar y va saliendo el señor pues vamos a a ver qué tal vamos a ver si sirve ya le hicimos si es que sirve vean nada más aquí está vamos a verlo vean les digo que me traje la trail para poder echar fierro viejo y echar de todo un poco ya que dejamos en esto vamos a agarrar de todo aquí agarramos un aire al parecer es uno para filtrar el aire un filtro con este no respira uno la suciedad y este se va aquí adelante vean este es otro de esos mismos se le pone agua y está bien está filtrando el olorcito bonito le ponen unos olores una vez ese va allí ahí lo echamos ahí va bien y aquí no hemos echado nada porque vamos empezamos y pues vamos empezando muy bien vamos vamos a continuar a dar el recorrido acompáñenme pues vamos a agarrar de todo lo que caiga amigos fierro viejo y de todo miren aquí hay poquito vamos a levantarlo vamos a llevar de todo esto era de algunos de unos burritos así es miren esto era de unos burritos y está está completo pero ahi está ahorita vamos a llenar la trailita de puro fierro viejo y las cosas buenas vamos echando en la camioneta vamonos bote amigos aquí hay otras cositas que podemos llevarnos este es eléctrico no lo podemos llevar para aquí puede ser que se sirva y las el fierro va atrás amigos veamos esta preciosura amigos y no me van a creer lo que acabo de encontrar miren qué chulada mire nada más qué bonito es esto y híjoles no hombre la verdad mis hijas se van a emocionar a su mecha esto está re bien bonito amigos qué suerte qué bendición miren nada más ay dios mío la tiraron ya a la basura pero me gusta demasiado está re bien bonita mire qué chulada miren la verdad esta sí me emocionó bien mucho miren porque porque mis chamaquitas cómo les gusta esto híjoles qué preciosura de mueblecitos esto bueno pues vamos a llevarlo gracias a dios nos está yendo súper bien no se le caiga nada no se le caiga nada este vaya adentro para no perder sus partecitas así mérito ahí se va ahí se va híjoles esto sí nos rayamos amigos vamos amigos aquí vamos a revisar estas cosas que están aquí estos son calentones bien me voy a llevar este este chito si nos encontramos un taladre y todo lo que sea y lo metemos no hubo mucho nada más eso vámonos pues vamos a ver estas sillitas amigos a veces muchas de estas son de aluminio y si esta es de aluminio y se siente porque no pesa se me olvidó mi imán pero si estas son de aluminio estas se les quita la telita y pasa como aluminio ahí tenemos unas unas dos libras de aluminio vámonos veamos esto hemos encontrado aquí un horno de aluminio y se ve se ve que está bueno de todas maneras si no está bueno si no sirve lo echamos al pierro hijo en eso andamos pero cositas ya llevamos ya llevamos ya llevamos cositas que nos pueden servir vamos a darle que es lo que hemos encontrado miren estos ladrillos miren estos ladrillos miren estos ladrillos sonidos están me voy a llevar todos estos ladrillos porque los voy a poner allá en el patio bueno, déjenme echar todos estos ladrillos que yo se me los voy a llevar luego los ocupo y ahí en el patio los ocupo porque las llantas se están enterrando de la camioneta entonces se hace un lodazán pero estos me sirven mucho bueno, eché todos los ladrillos que había ya los eché y pues esos ladrillos me sirven mucho ahí en la casa porque se está rascando así es, vámonos a seguirle aquí amigos miren, esto es para buscar el tesoro este sí es para buscar tesoros vean estas chuladas esto sí me va a sacar de pobre este sí me va a sacar de pobre híjoles, este es para buscar tesoros los tesoros escondidos miren, quita si no vengo quita si no vengo aquí hay unas barras de metal pesada pesada miren oh, esto es para jugar ah, esta es para buscar esta flor es lo pastoral menina unos detectores de metales a todos dar, vamos a darle Ok amigos, vean lo que encontré aquí, una aspiradora y unas botitas, miren, las botitas para el frío, también bien, y el aspirador con todos sus utensilios, vámonos arriba, nos la llevamos, fíjense que estamos encontrando cositas buenas, casi no estamos encontrando metano, pero estamos encontrando lo mero bueno, y lo mero bueno va en esta parte esto es lo mero bueno, llevamos cositas muy bonitas, muy bonitas ahí pónganme en los comentarios si les gustó la cocinita que encontramos vamos a revisar esto mis amigos, que acabamos de encontrar otra cosa buena veamos este, que es, es un mueblecito, bonito, pero la única cosa es que ya está quebrado está estrellado aquí un poquito yo me voy a llevar, todavía aguanta pero este lo voy a echar aquí enfrente vamos a levantar otras cositas aquí, algo de fierro y alguna otra cosa que salga vean esta, muy buena para el fierro otra aspiradora de esas ya llevamos una ahí, y aquí va otra, pero esta creo que no tiene su creo que no tiene la manguera a este le hace falta su puertita creo que eso va a ser todo vámonos, ahí viene el camión, nos anda correteando ahí viene la manguera unilo, bueno, ya está, es van yo, voy a ponerER ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, señor! ¿Quienes un poco de gravidad? ¡Gracias. llegamos a la casa amigos y la verdad es que esto fue lo que encontramos esto fue lo más bonito, esto fue lo más hermoso que hemos encontrado y aparte también este filtrador de aire, bueno es como un aire acondicionado varias cosillas, un horno de microondas, esta aspiradora y pues este ladrillo que lo voy a poner ahí donde se está rascando, ese es todo el tipo de fierro que levantamos la verdad es que pues yo creo que unos 30 dólares si nos dan por eso que ahí salió para la gasolina y pues nos rayamos con todo esto que encontramos pues gracias mis amigos, gracias por mirar el video y nos vemos para el próximo video hasta la vista, bye 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 bye